El Canto de Mujer La leyenda habla de una voz sin pie Desde el cielo llora sin querer Deja lágrimas caer Cuando llueve todos dicen que es Diré La voz de la tristeza es Diré 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 Nadie estuvo en el amanecer De los tiempos pero creen Que la luna allí se enamoró De él Dice el viento que ella se acercó Tanto que su rostro ardió Y por eso esconde su dolor Diré La cara oculta de la luna es Diré 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 Amor letal Que canta para no llorar Luna canta para él Amor letal Amanece y cuentan que En los días de calor El sol muere de pasión Y el mar son Y el mar son lágrimas Y el mar son lágrimas Que hizo llover La luz de la tristeza Diré 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 amor letal Que canta para no llorar Na-na-na-na-na-na Tide, 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 amor letal que canta para no llorar Tide Tide